La Casa Abandonada del Monte, parte 2 Después de aquel susto que me llevé con esa cabra endemoniada, procuraba encerrarme en mi bodega a más tardar las 7.30 de la noche. No quería que me agarrara a la oscuridad. Yo tenía miedo, pero necesitaba el trabajo, así que me dije a mí mismo que tenía que crear una rutina, y así lo hice. Primero que nada, decidí que mi bodega era mi refugio, y que jamás saldría de ella por las noches, pasara lo que pasara. Pasaron varios meses, y yo cada vez estaba más asustado, ya que por las noches no podía dormir, había algo que no me dejaba. En una ocasión, o más bien, la primera vez que pasó, estaba acostado. Era alrededor de las 10 de la noche. Estaba a punto de dormir, cuando un ruido muy fuerte, como el de una explosión, me asustó. Pero lo que más me confundió, era que en esa casa no había nada que pudiera explotar. Solo había un pequeño tanque de gas, y era el que yo usaba para cocinar. Pero este, estaba en mi bodega, y siempre tenía cuidado con él. En ese momento, realmente no sabía qué hacer, y pues entre más pasaba el tiempo, comenzaba a ver un olor a quemado, y por mi ventana entraba una luz muy intensa, que generaba sombras en el interior de mi cuarto, las cuales parecían llamas. Entonces me paré de mi cama, pero cuando me iba a poner mis zapatos, se empezaron a escuchar ruidos como de gritos, que se hacían cada vez más intensos conforme pasaba el tiempo. Yo me congelé por un instante, pero rápidamente pensé, que si había ocurrido un accidente, yo tenía que salir a ayudar a quien estuviese afuera. Pero algo en mi interior me hizo reflexionar, y primero me asomé por la ventana. Ahí fue cuando pude ver, de dónde venía la luz que entraba en mi bodega. Había algo que estaba en llamas, en medio del patio, pero la casa estaba completamente oscuras, y no había nadie afuera. Los gritos se seguían escuchando, pero ya no de alguna dirección en específico. Era como si salieran de todos lados, lo cual empezaba a marearme un poco. Fue cuando pensé, que no sería buena idea salir, pero también estaba el problema, de que si se quemaba la casa otra vez, esta vez me echarían la culpa a mí. Estaba divagando entre muchas ideas, cuando de repente, entre las llamas, pude ver cómo salía una mujer corriendo, o al menos pensé que era una mujer, pues traía un vestido de color rojo. Pero cuando presté más atención, pude ver que dentro de ese vestido, no había ninguna persona viva. Había un esqueleto, algo así como las catrinas que ponen el día de muertos. No pude aguantar la impresión y grité, pero al momento de hacerlo, llamé la atención de esa cosa, y solo pude ver cómo corrió hacia mi bodega. Lo primero que hice, fue asegurar la puerta, al igual que las ventanas. No pasó mucho tiempo, y empecé a escuchar cómo tocaban, o más bien, cómo golpeaban la puerta, pero ahí no paró la cosa, ya que se empezó a escuchar la voz de una mujer, que decía que la ayudara, que la dejara pasar. Se escuchaba muy desesperada, pero yo tenía miedo. Sabía que no era una persona, entonces me acosté en mi cama, me envolví en las cobijas, y le di la espalda a la puerta. Pero aquel ser insistía, y cada vez, azotaba con más fuerza mi puerta. Esa situación ya era demasiado para mí, entonces hice lo único que se me vino a la mente, me puse a rezar, y entonces surgió un problema. Mi mente no estaba clara, no podía recordar las oraciones que había aprendido de niño, o las que había escuchado alguna vez en la iglesia. Entonces recordé, que en mi celular tenía un video, en donde se rezaba el rosario, y lo puse a todo volumen. Fue hasta ese momento, que los golpes y azotes a mi puerta, cesaron. Pero comenzaron unas carcajadas burlonas, con la voz de la mujer, que hasta hace unos momentos, me había pedido entrar. El rosario duraba una hora, y cada que se acercaba más a su final, las carcajadas del exterior, se transformaban más, como en chillidos de cerdo, o algo parecido. Una vez que terminó el rosario, todo quedó en silencio, solo se escuchaban algunos grillos, y el viento entre los árboles. Yo estaba envuelto entre mis cobijas, y no quería voltear hacia atrás, pero podía ver la sombra, de la ventana que se proyectaba frente a mi pared, y junto a ella, se podía ver como si alguien se estuviera asomando a mi cuarto. Esa noche, ya no se escuchó ningún ruido extraño, pero solo el cansancio pudo vencer mi miedo, y en algún momento de la noche, me quedé dormido. Al día siguiente, desperté cuando ya había amanecido, entonces me preparé para otro día de trabajo, salí de mi bodega con mucha precaución, y me puse a inspeccionar el área, pero muy a mi sorpresa, no había rastros de alguna fogata, o algo que se hubiera quemado, todo estaba tal y como lo había dejado el día anterior. Ese día recordé algo que vi en la televisión, según decía una persona, que para evitar que los malos espíritus, o cosas de esas, se acercaran, tenías que rodear tu cama, en un círculo de sal, y eso fue lo que hice, pero alrededor de toda mi bodega, y al parecer sí funcionó, ya que al transcurrir los meses, las noches fueron un poco menos aterradoras, bueno, al menos ya solo se escuchaban los ruidos raros, a lo lejos, y no tan cerca de mi bodega. Después de cinco meses, pude terminar de reconstruir todas las bardas del terreno, y dejar todos los patios y jardines como nuevos, todo el trabajo exterior había quedado terminado, el patrón estaba contento, y me felicitó, me dijo que había quedado muy bien, y me dio cinco mil pesos aparte de mi sueldo, se me hizo raro, pero los acepté, supuse que él sabía que no era fácil trabajar ahí, entonces le pregunté por qué Julio no había ido a visitarme, en ese momento el patrón se puso serio, y me dijo que Julio ya no iría a visitarme, que él mismo traería lo que necesitara, pero solo una vez a la semana, y que si aceptaba ya no ir a ver a mi familia los fines de semana, me pagaría más, y le llevaría el dinero a mi familia, yo estaba bastante mal para ese tiempo, en especial en mi cabeza, no entiendo bien por qué, pero acepté la propuesta, para acabar, el señor David me dio las llaves de la casa principal, y me dijo que la siguiente tarea, sería reconstruir toda la casa por dentro, después de eso no dijo más, y se fue, eran como las 5 de la tarde, yo estaba cansado, sobre todo emocionalmente, me senté en una piedra, y me puse a escuchar a los pájaros, de pronto empecé a escuchar un zumbido, algo que no había escuchado desde que era niño, y me perdí en el cerro, algo que solo escuchas cuando estás solo, y sabes que no hay nadie a kilómetros de distancia, comencé a sentir los párpados pesados, tenía mucho sueño, y cuando estaba a punto de dormir, escuché un grito, que me volvió a la realidad, alguien que me dijo, hey amigo, volteé para todas partes, pero no había nadie, entonces mejor me fui a mi bodega, y me preparé para dormir, y así pasaron algunas horas, pero a las 3 de la mañana, el sonido de una música me despertó, ya no quería, pero la curiosidad me ganó, y me asomé por la ventana, la música venía de la casa frente a mí, y las luces estaban prendidas, lo malo fue, saber que yo nunca había conectado la electricidad, pero no pude pensar mucho en eso, los gritos de festejos navideños, me hicieron reaccionar, me fui a acostar a mi cama, puse mi video del rosario, quería que la noche pasara rápido, solo tenía un pensamiento en mi mente, que me daba miedo, y es que mañana comenzaría a trabajar, dentro de la casa, y lo he rdt,